Quiero dirigirme a las personas que han luchado y actuado por lograr una Colombia Humana. Han pasado las elecciones y hoy nos enfrentamos ante una nueva realidad, la gran movilización social en Colombia, las peticiones de la gente en la calle, la ciudadanía libre luchando por sus derechos, derechos a la pensión, a la educación, a la salud, a la tierra y a la paz. Derechos que a pesar de ser reconocidos por la constitución de 1991, han sido negados por leyes posteriores que privilegiaron el negocio para unos pocos, los dueños del poder, y enterraron en cambio la calidad de vida para la mayoría del pueblo colombiano. Leyes como la ley 100 en salud y pensión, como la ley 50 en estabilidad laboral que la acabó, como la ley 30 que desfinanció la educación superior y el incumplimiento de los acuerdos de paz. La movilización social tiene que volverse mucho más poderosa que la del año pasado. Su objetivo es llevar a Duque a negociar las reformas de esas leyes y volver a aplicar a cabalidad la constitución de 1991. Tamaño reto amerita la acción de la Colombia humana, de todas y todos sus integrantes en todos los municipios del país. No queremos una Colombia humana tomada por viejos y débiles apetitos electorales. Queremos una Colombia humana juvenil, femenina, popular, capaz de desatar la movilización de la sociedad, que es como desatar la vida de la nación. El 21 de enero quedan convocadas las asambleas municipales de Colombia humana en todos los municipios del país. La agenda central de las asambleas es la preparación de la movilización social en todos los municipios de Colombia. Personalmente, el 21 de enero estaré en Barranquilla, en la movilización social, y participaré de la asamblea distrital de la Colombia humana allí. Hoy ya no es el tiempo de las urnas, es el tiempo de las calles. Y Colombia, su pueblo, sus necesidades, su dignidad, necesitan de la participación activa de todas y todos los integrantes y electores de la Colombia humana. Por una Colombia humana, por la paz, por la vida, por los derechos de la gente a las calles.